Es un taller que evaluamos posibles criterios para ver el impacto de la ruta nacional número 58 si se transforma a autopista o autovía. Y este trabajo se hace en el marco de un convenio entre la Universidad y la Municipalidad de Río Cuarto y la Unidad Ejecutora es el Instituto de Investigaciones Educativas Territoriales y Sociales. En ese marco el taller trabajó en la Escuela General San Martín, preparado por una colega nuestra en Ucacha, que es Nora Cuello. Trabajó el tema de la importancia que tiene la infraestructura vial en la región y nosotros después fuimos a trabajar el tema de qué criterios pueden ser útiles para evaluar distintas propuestas de infraestructura vial donde la ruta nacional número 158 es una obra necesaria pero que tiene distintos impactos dependiendo de cómo se articula y se integran las disuasiones locales, regionales y por supuesto las provinciales. Entonces participaron del taller los estudiantes del último año del colegio secundario Libertador General San Martín y además invitaron a, estaba el señor intendente Ariel Moreira y la directora de la escuela invitó a docentes que son relacionados con la temática y lo trabajaron durante unas tres semanas previas y nosotros fuimos medio a coronar esa obra de trabajo que estaban haciendo. Y nuestra dificultad en estas cosas es tratar de tener esta información sistematizada para que pueda ser accesible a un público general y eso nos ayudó muchísimo la directora de la escuela, los docentes para trabajarlo con los estudiantes porque enseguida si algo no se entiende las caras lo patotean a uno, si no se entiende y esto no es un problema de no entendimiento del otro sino que uno no lo logra explicar bien. Son temas que abordan información muy distinta desde población, poblamiento, biocapacidad, cuestiones ambientales. Entonces por ahí no estamos en una materia como es biología o química o matemática o economía, es un paquete que es un mix que mezcla. Así que es muy importante el involucramiento que nos permitió hacer la directora de la escuela y la Nora Cuello en Ucacha para practicar este tipo de talleres. Y por supuesto una satisfacción muy grande porque nos permite perfeccionar y ajustar mejor las propuestas pero también los criterios para decidir. Y cuando uno habla de criterios de decisiones aparece un pool tan grande, una cantidad tan excesiva, uno habla de parte ambiental y aparecen, no sé, hay entre 300 y 400 indicadores. Habla de la parte económica y también aparecen muchos y nosotros hemos seleccionado algunos que son los que comenté básicamente, se me puede haber escapado algunos, pero que sinteticen mucho de esto y poder comunicarlo es todo un desafío.